ha detenido a una banda peligrosa, esto allá en el departamento de Copán, de acuerdo a los últimos informes que tenemos, mucha atención. Tras un trabajo de identificación, ubicación y vigilancia, la Dirección Policial de Investigación DPI de Santa Rosa de Copán realizó un operativo en la aldea El Salitrillo, Copán, que dejó como resultado la detención y desarticulación de una banda criminal denominada Los Guevara, dedicada supuestamente a cometer delitos de robo y sicariato en Copán y alrededores. Los sospechosos fueron identificados con accidentes generales. Mucha atención. Lucas Melgar Guevara, 47 años de edad, originario y residente en Candelaria. También José Antonio Guevara, arevalo de 31 años de edad, José Aníbal Guevara, arevalo de 19 años de edad, Aníbal Paco Achinchía, 32 años de edad. Al momento de la detención se les decomisó evidencia como un vehículo tipo pick-up marca Toyota, de acuerdo a este informe que nos envían por parte de la policía. Repito, se decomisó un vehículo tipo pick-up marca Toyota color gris en el que se transportaban. Se investiga su procedencia. Un arma de fuego tipo revólver calibre 38, un arma de fuego tipo pistola calibre 9, un arma de fuego tipo pistola calibre 22. Según las investigaciones efectuadas por la DPI, los ahora detenidos conformaban una banda delictiva. De acuerdo a esta información, a los cuales se les venía dando seguimiento por supuesta participación en la comisión de los delitos de robo a personas, carros, repartidores, negocios, ganados, sicariato, entre otros ilícitos. La DPI remitirá inicialmente a los sospechosos a la Fiscalía correspondiente por suponer los responsables de los delitos de asociación ilícita y portación ilegal de armas. Posteriormente, estará ampliando el expediente investigativo por otros hechos.